Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que son los observables en Física de Partículas. En especial, nos vamos a centrar en lo observables que son los más útiles para poder obtener las propiedades, las características de las interacciones que hacen posible estos procesos. Y además, son los con los cuales uno puede deducir los objetos tipo las masas de las partículas intermedias, ya que básicamente uno conoce las partículas iniciales y las finales, pero no el tipo de partículas intermedias en el proceso. Entonces, vamos a ir degranando un poquito cada uno de esos procesos para ir sacando información relevante. Bien, vamos a eso entonces. Bien, entonces, cuando hablamos de lo observable, son las cantidades que podemos medir en un experimento, y en este caso, las cantidades que son las más recurrentes, porque claramente hay otro tipo de observables que se pueden obtener a partir del proceso de choque entre partículas o desintegración entre partículas, o simplemente por el hecho de que una partícula se propague en el vacío. Uno puede sacar distintas características dentro del equipamiento experimental, del arreglo experimental que uno está ideando para poder observar los procesos. Entonces, básicamente, los cuales nos vamos a centrar de aquí en adelante van a ser básicamente dos clases. Una es la tasa de caimiento o desintegración, que básicamente nos dice cómo una partícula se desarma en otras partículas, donde va a ocurrir, va a existir un tiempo de vida media, etcétera, etcétera. Y el otro proceso, que es el que vamos a ver quizá en la próxima clase, van a ser los procesos que son conocidos como la sección eficaz o sección de dispersión, que nos da una medida de la interacción que existe entre partículas. Vale decir, cuando tenemos dos partículas que colisionan, básicamente no piensen que son dos esferas que colisionan tipo esferaturas, como cuando U lo vier, sino que básicamente, debido a la cercanía o a la lejanía de estas partículas, van a existir distintos tipos de mensajeros, partículas mediadoras entre el proceso, y lo que van a producir va a ser que las partículas cambien, ya sea puede cambiar su naturaleza, pero también pueden cambiar, seguramente van a cambiar la dirección con respecto al momento inicial, y de esa manera va a ocurrir lo que se conoce como una dispersión debido a las interacciones que están presentes. De esa manera, esas dos características, esos dos números, que son la tasa de caimiento y la sección eficaz, van a ser cruciales para poder entender los procesos que están detrás en la física de partículas. Muy bien, entonces cuando vamos a partir con la tasa de caimiento, y en este caso nos tenemos que pensar que la tasa de caimiento nos va a indicar que un estado cuántico se transforma en otro estado cuántico, pero nuestro estado cuántico ya no va a ser una combinación, por ejemplo, de dos partículas, sino que es un estado cuántico que representa solo una partícula, una partícula inicial, que decae o se desintegra en otras partículas, básicamente. Entonces, para que esto ocurra, como ya hemos estado hablando de que uno de los pilares básicos de la formulación en física de partículas son las simetrías, tenemos primero que satisfacer condiciones de energía y momento. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, una partícula en reposo, donde toda su energía es básicamente su masa en reposo, el estado en reposo, puede desintegrarse a partículas que conserven la energía del momento. Si estoy con momentum lineal cero y mi energía es mi masa, entonces la energía de las partículas se tiene que distribuir en las partículas que se produzcan debido a la desintegración y también el momento, de tal manera que se conserve esta cantidad y la energía del momento inicial, el cuadro y momento inicial del proceso. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que se pueden estudiar, que podemos poner como ejemplo, es la desintegración del muon. El muon, que es uno de los leptones cargados, que viene después del electrón en cuanto a masa, tiene un proceso de desintegración, según el modelo estándar, según lo que es corroborado experimentalmente, donde tenemos que un muon se desintegra produciendo un neutrino muónico, un electrón y un antineutrino electrón. O sea, es un decadimiento a tres cuerpos. Tenemos el muon y el muon, por ejemplo, si nos vamos al marco de referencia en reposo de nuestro muon, o sea, nosotros tenemos el proceso que es... Estoy bien con los colores, sí. Aquí tenemos este proceso. El muon se desintegra en el neutrino muonico. Aquí va a aparecer un bosón W-, que todavía no vemos cuáles son, pero ya lo veremos en su momento. Aquí tenemos un antineutrino electrónico y aquí tenemos un electrón. Eso es el diagrama de Feynman, que hemos visto que nos ayuda a entender qué tipo de procesos están envueltos dentro. Hay un intercambio, un bosón W. Al nivel de experimento, en el marco en reposo, marco en reposo del muon, nosotros tenemos que el muon está quieto y, de repente, nuestro muon se desintegra emitiendo un antineutrino electrónico, un electrón, y por otro lado tiene que emitir un muon. De tal manera que el momentum, o el cuadrimomentum inicial, que es básicamente, en este marco de referencia en reposo, es básicamente la masa del muon y ser un momentum, se tiene que corresponder al momentum final, que en este caso va a ser la energía del electrón más la energía del neutrino muónico más la energía del neutrino electrónico y también tiene que corresponder a la suma de los momentum de cada una de estas partículas. Del electrón, del neutrino muónico y del neutrino electrónico. De tal manera que la conservación de energía es importante considerar en todo proceso que esté permitido. Entonces, por ejemplo, un muon no puede decaer a partículas que sean más pesadas que el muon, ya que eso violaría la conservación de energía. Muy bien. Entonces, tomando como ejemplo el muon, nos puede dar una idea de qué tipo de proceso que estamos viendo. Y si nos fijamos en ese diagrama de Feynman, no es muy distinto al diagrama de Feynman que hemos visto para el caso de la amplitud, cuando estudiamos el caso de la amplitud de scattering para los campos escalares. Simplemente que en el caso del decaimiento del muon, por ejemplo, esta pata que está acá no está, y hay una pata que sale por acá. Que sería el filo que teníamos acá. Entonces, en ese sentido, el mismo diagrama de Feynman, simplemente que el arreglo de los momentum, de entrada y salida, ahora es distinto. Simplemente que ahora entra uno, salen tres, y en el caso anterior que vimos la semana pasada, entraban dos y salían dos. Muy bien. Entonces, cuando uno estudia las tasas de decaimiento, bueno, todavía no le hemos dado ningún símbolo a esto, pero cuando estudiamos las tasas de decaimiento, una de las cosas importantes, cuando yo les comentaba, el valor de la tasa de decaimiento o del tiempo de vida media, vamos a ver cuál es la relación de una con respecto a la otra, es súper importante para saber la intensidad de las interacciones, por ejemplo, si son interacciones de carácter débil, débil en el sentido de la fuerza débil, o interacciones de tipo electromagnética, o interacciones de tipo fuerza fuerte, esos van a tener distintos niveles de intensidad dependiendo de la partícula con la cual uno está estudiando. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al particle data group, donde uno tiene un compendio de los últimos resultados experimentales, etc., para poder, también cuando uno desarrolla extensiones del modelo estándar, uno puede estar consciente de los observables, con los cuales uno podría saber la contribución de un modelo que está probando. Entonces, por ejemplo, para el caso del muon, una de las informaciones relevantes dentro de estas tablas de decaimiento del muon, es, por ejemplo, el tiempo de vida media de esta partícula. O sea, un muon en reposo vive del orden de 10 a la menos 6 segundos, una partícula bastante inestable con respecto a la escala humana, con respecto a la escala de partículas, es una partícula medianamente inestable, no es tan inestable como otras, y tampoco es tan longeva como el neutrón, que es una partícula que se desintegra después de 15 minutos, más o menos. Pero, en principio uno puede sacar bastante información, simplemente de analizar cómo el muon decae, por ejemplo, midiendo su tiempo de vida media, que es similar a cómo uno mide los tiempos de decaimiento o desintegración en procesos radioactivos. También viendo cuál es la simetría, si es que existe, entre el decaimiento del muon positivo con respecto al muon negativo, ya que en principio una partícula y una antipartícula son simétricas en ese caso, en el sentido que uno esperaría que la tasa de decaimiento de ambas partículas sean exactamente igual, y aquí en este punto podemos ver que cuando se hace la razón entre el tiempo de vida media entre el muon positivo y el muon negativo, el factor es de 1,0002 más un factor experimental, un error asociado a incertezas sistemáticas o estadísticas, notamos que básicamente las dos partículas decaen de la misma manera. También hay un montón de otro tipo de información referente a cómo decae el muon, como pueden ver son tablas bastante largas, y también una información súper importante que nos dicen los modos de decaimiento. Modo de decaimiento eso quiere decir que tenemos tabulado que al muon le gusta decaer como les dije originalmente, en un electrón más un antinutrino electrón más un muon, más o menos 100% las veces, ese es el canal de decaimiento que tiene o el modo de decaimiento que tiene el muon, pero a veces aparece un fotón extra o se emiten el electrón antinutrino electrón, el muon y un par de electrón positivo. Entonces aquí tenemos lo que se conoce como la fracción de esa integración que vamos a ver más adelante cómo se calcula, pero básicamente nos está diciendo la probabilidad de que este proceso con este modo decaimiento final con el estado final que estamos observando se puede observar. Esto quiere decir que es más bueno de día a la menos 8 para el caso de con el fotón y si en el caso en vez de un fotón hay un par de electrón positrón es de día a la menos 5. También hay otros procesos que se buscan que son los que violan el número leptónico y que son procesos exóticos, procesos que no son formalmente parte del modelo estándar, pero si se llegan a observar nos dan indicaciones de que hay física más allá del modelo estándar y por lo tanto nos ayuda a completar la visión que tenemos de las interacciones y de los procesos que ocurren en física de partículas. Entonces simplemente por agarrar partículas subatómicas de estas partículas fundamentales y estudiar cómo se desintegran ya nos está dando un montón de información porque si se acuerdan cuando yo les mostraba acá, aunque acá no aparece, acá hay un bosón W, este proceso va a depender en cierta manera de la masa que tiene el bosón W y también de la intensidad del acoplamiento. Entonces todo eso está codificado dentro del número que es la tasa de caimiento. De esa manera uno empieza a hurgar sobre cómo son los procesos que contribuyen a este tipo de observadores. Muy bien, entonces, ¿qué podemos ver más allá de simplemente estudiar el mono? Por ejemplo, si nos centramos en otro tipo de partículas como el protón que esencialmente es una partícula estable, pero una cosa que sea 100% estable y otra que sea suficientemente estable como para que no haya decaído durante la edad del universo. Entonces, por ejemplo, cuando se estudia el protón que es una de las partículas de estado negado formado de cuartas más estable que se conocen, en realidad solamente se tiene una cota inferior sobre su tiempo de vida media, ya que, estimado, se conoce que tiene en el caso general, uno tiene un tiempo de vida media de 3,6 por día elevado a la 29 años, entonces son años, el universo tiene del orden de día a la 23 años, entonces, nos está diciendo que el protón tiene un tiempo de vida media que es muchos órdenes de magnitud más grandes que le da el universo hasta ahora, que es más o menos como de 8 o 10 años, también, como una partícula tan estable, cualquier signo de observar un decaimiento de un protón, en el sentido de que un protón puede vivir al menos 10 a la 29 años, pero si tengo 10 a la 29 protones, por ejemplo, en un tiempo más razonable, yo podría medir el decaimiento de al menos uno, ya que las tasas de decaimiento seguían por una distribución de Poisson, son procesos estocásticos, aleatorios, y que básicamente el tiempo de vida media nos está dando un valor representativo del tiempo que se demora en desintegrarse, no quiere decir que siempre desintegren en 10 a la 29 años, sino que a veces pueden desintegrarse un poquito después o un poquito antes, entonces, a medida que uno puede tener muchos protones, la probabilidad de observar que al menos uno decaiga se incrementa, ya que cada uno de los protones es un proceso independiente. Muy bien, entonces, cuando uno estudia ese tipo de escenarios donde pone muchos protones y quiere ver por lo menos uno, nos sirve para estudiar distintos tipos de escenarios, por ejemplo, que son de física más allá del modelo estándar, por ejemplo, uno puede entender, por ejemplo, en modelos de gran unificación donde todas las fuerzas, bueno, por lo menos las fuerzas que son la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética se unifican a una escala de energía bastante grande, quiere decir que todos son resultados en ese tipo de escenarios la mayoría de los modelos de gran unificación de teoría de gran unificación el protón tiene un tiempo de vida media un poco menor que la que predice el modelo estándar, entonces, en ese sentido si se llega a observar que el protón tiene un tiempo de vida media compatible con teoría de gran unificación nos estaría indicando de que por lo menos las fuerzas fundamentales deberían unificarse a una cierta escala de energía a energías muy grandes que deberían venir de una misma simetría en común y eso es una de las grandes esperanzas que se tiene de que básicamente a medida que la energía va bajando podemos ir diferenciando las fuerzas pero todas las fuerzas vienen de un único fuente que es la fuerza unificada muy bien pero para buscar el decaimiento del protón como no se ha observado como decae el protón uno tiene que buscar sobre muchos distintos modos de decaimiento y dependiendo del modo de caimiento que se busque uno puede entender cuánto cuántas son las cotas que existen por ejemplo si vemos que el protón podría decaer en un positron más un pion aquí tenemos las cotas por ejemplo tiene que ser su tiempo de vida media tiene que ser más grande que 5300 por día a la 30 años porque esas son búsquedas dedicadas en ese tipo de modo de decaimiento especial y así como pueden ver hay muchos posibles canales de decaimiento donde el protón podría aparecer también otro tipo de estudio que es bastante importante es estudiar cómo se comporta el antiprotón la partícula el antipartícula del protón ya que en principio podría existir asimetrías que quiere decir que el protón y el antiprotón difieren un poco en sus propiedades tal que posiblemente el antiprotón decae un poquito más rápido que el protón y eso también tiene implicancias muy fuertes al nivel de la física de partícula en cuanto a sus fundamentos para entender violación de CP CP era la conjugación de carga y paridad etcétera etcétera entonces todo eso nos va simplemente por analizar cómo decae una partícula podemos sacar un montón de información de cómo está funcionando la naturaleza a su punto en su forma más fundamental bien entonces ahora yéndonos para un poco la matemática que por lo menos esto lo han visto cuando han estudiado probabilidades o procesos aleatorios en general que cuando tenemos un sistema de partículas donde cada partícula es independiente de la otra donde básicamente cada una decae sin sin depender si la del lado decaió o no a eso me refiero que son procesos independientes la tasa de caimiento o sea el decaimiento de estas partículas va a seguir en lo que se conoce como una distribución de Poisson eso va a significar que el número de partículas como cambia el número de partículas en función del tiempo va a depender del número de partículas que existan en el sentido que cada vez si van decayendo más van desapareciendo partículas entonces el número de partículas que decae se va a ir reduciendo porque no hay muchas no hay cuáles partículas empezar a decaer y el factor de proporcionalidad entre que nos nos ayuda a entender la tasa como cambia el número de partículas en función del tiempo es lo que se conoce como la tasa de caimiento y la tasa de caimiento si integramos esa ecuación diferencial en función del tiempo simplemente tenemos la regla de caimiento exponencial que básicamente nos dice que el número de partículas en función del tiempo va a depender del número de partículas iniciales por un factor e a la menos gamma t ahora esta tasa de caimiento también está relacionada con el tiempo de vida media y en ese caso la tasa de caimiento y el tiempo de vida media es una es la inversa de la otra eso quiere decir que como esto estaba en años por ejemplo cuando lo vimos en las tablas anteriores eso quiere decir que gamma tiene factor de 1 partido por año y eso en unidades naturales equivale a estar en unidades de energía por ejemplo en nuestro caso de giga electron volt que es la escala de energía con la cual las unidades de energía que nosotros vamos a estar utilizando durante el curso entonces de esa manera nosotros tenemos que partículas que se desintegran se desintegran a un cierto ritmo y ese ritmo está determinado ya sea por el tiempo de vida media si estamos intentando entender el tiempo que transcurren para que decaigan para que se desintegren o en la tasa de caimiento que es la inversa del tiempo de vida media de tal manera que tenemos una información bastante precisa de cómo va la evolución de los procesos de desintegración entonces en nuestro caso desde el punto de vista de los observables que queremos calcular es el factor gamma donde nosotros tenemos el foco del estudio ya que determinando el factor gamma podemos entender el comportamiento de todas estas partículas muy bien entonces en ese sentido el factor gamma cuando uno piensa en un decaimiento uno en realidad está considerando en este caso que la población de imagínense que la población de de muones del número de muones en función del tiempo va a depender del número de muones iniciales pero si se acuerdan en la tabla que estamos viendo en principio el muón puede decaer de distintas formas tiene distintos modos de decaimiento todos ellos contribuyen a la tasa de decaimiento ya que si nos estamos poniendo alguna restricción en cuanto a qué se está yendo nuestro muón básicamente cada una de las distintas tasas de decaimiento de los distintos modos nos contribuyen al modo de decaimiento a la tasa de decaimiento total y esto es lo que tenemos acá básicamente por ejemplo nos estamos viendo que la tasa de decaimiento total va a ser una suma sobre todas las tasas de decaimiento posibles que tenga la partícula como que respete conservación de energía en momentum y la simetría debido a la interacciones que están relacionadas ahora eso por ejemplo en el caso del bosón de Higgs que le gusta decaer por ejemplo en fermiones y la tasa de decaimiento es proporcional a la masa de las partículas ya vamos a ver qué significa eso pero aquí nos estamos viendo que el ancho de decaimiento total va a depender como la suma de el ancho de decaimiento o la tasa de decaimiento del Higgs yendo a electrones más la tasa de decaimiento del Higgs yendo a muones más decaimiento yendo a tau etcétera 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 a todas las partículas que decae el Higgs de tal manera que simplemente vamos a poder tener por un lado la medida del ancho de decaimiento total y la información del ancho de decaimiento fraccionario porque un detector por ejemplo en el CERN en el LHC uno de los experimentos tipo Atlas o CMS son capaces de reconocer las partículas finales entonces ellos van a poder decirnos cuánto del ancho de decaimiento del Higgs yendo a electrones o yendo a muones o yendo a tau o quarks o bozones doble de z o fotones entonces de esa manera nos da una información súper importante porque tomando cada uno de los modos por separado podemos indagar qué tipo de procesos están involucrados en ese decaimiento bien otra de las medidas que de hecho se lo mostré en la tabla cuando hablábamos de la fracción de desintegración también se conoce comúnmente como breaching ratio que básicamente es lo mismo fracción de desintegración es básicamente la normalización de un modo una tasa de decaimiento en particular dividido por la tasa de caimiento total de tal manera que nos entrega la probabilidad de desintegración en un cierto modo ya que si aquí yo pongo el gamma total esto vale 1 y si tenemos el parcial va a dar un factor menor que 1 y de tal manera que si sumamos todos los breaching ratios nos tienen que dar 1 por lo tanto se comporta una probabilidad entonces en esa manera nosotros sabiendo los breaching ratios de cada una de nuestras partículas de los distintos modos podemos saber cuál modo es más probable y por ejemplo si estamos diseñando algún tipo de experimento nos puede servir para entender dónde buscar y de qué manera y hacer una búsqueda optimizada para un cierto modo de decaimiento específico de una partícula conocida por ejemplo como el bosón de Higgs pero también si es que estamos buscando partículas que aún no han sido descubiertas y que la única forma de descubrirlas es a través de sus decaimientos ya que no solamente por ejemplo cuando uno piensa en no sé tenemos que el bosón de Higgs un ejemplo bastante rápido imagínense que el bosón de Higgs vamos a ponerlo en su modo tenemos el bosón de Higgs y el bosón de Higgs en principio le gusta decaer en partículas que son tipo como les puse que a fermiones electrones positrones tau piensen acá electrones mugones tau todos los quarks lo mismo acá le gusta también decaer en lo que son los bosones de Higgs Z W botones le vamos a poner una bola también en gluones se puede podría decaer pero eventualmente tal vez uno quiere entender dependiendo del modelo de física partícula que uno está estudiando si uno está proponiendo un tipo de modelo quizás nuestra partícula tipo Higgs le gusta decaer y producir un nuevo cierto tipo de partícula por ejemplo que esté relacionada con la materia oscura pero claro la materia oscura no la podemos observar ya que sus características no es que no se puedan observar sino que su interacción es tan tenue que para un experimento de una masa pequeña como un colegio de partículas la partícula de materia oscura básicamente pasa a través del detector sin interactuar pero uno podría sacar información relevante si es que estas partículas de materia oscura son parte de algún tipo de proceso por ejemplo cuando yo le hablaba de corrección a un loop o cosas así o sea cuando hablaba de procesos perturbativos que decía que podían haber otros procesos por ejemplo aquí podríamos tener que se producen otro tipo de partículas y a través de esas de conocer si son por ejemplo electrones y positrones a través de ese electrón-positrón poder sacar algún tipo de información sobre las partículas que están en medio del proceso por ejemplo en un caso asociado con si es que estamos interesados en modelos donde la materia oscura podría contribuir de cierta manera a la tasa de caimiento del Higgs entonces de esa manera todo lo que está metido acá adentro se vuelve relevante y el observable es quien dictamina si nuestro modelo sobrevive o no sobrevive al experimento bien entonces hablando del Higgs ya que el bosón de Higgs es una de las últimas partículas descubiertas dentro del esquema del modelo estándar actual aunque sabemos que el modelo estándar necesita tener algunas correcciones más pero dentro de todo el mecanismo el bosón de Higgs que nos ayuda a entender mejor el mecanismo de Higgs fue descubierto en el 2013 hay un premio Nobel asociado al descubrimiento del Higgs por ejemplo pero el estudio previo al descubrimiento del Higgs ya que para ese entonces para los años anteriores al 2013 el Higgs era simplemente una partícula hipotética todavía no se sabía si existía o no si existía era una solución elegante al problema del rompimiento espontáneo de la simetría que vamos a ver a continuación después de que terminemos esta parte de los observables pero básicamente para ese entonces los valores típicos que caracterizaban a esa partícula como su masa eran básicamente desconocidos entonces en ese sentido mucha gente estudiaba cuáles deberían ser las distintas señales donde el Higgs se podría manifestar y en qué modo de caimiento entonces por ejemplo acá básicamente está el 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 paper que del análisis que hicieron en este caso del punto de vista teórico entonces por ejemplo digamos que para ese entonces este valor que está acá que el valor donde del cual el Higgs tiene su masa no se conocía entonces uno tiene que considerar distintos escenarios entonces lo que tenemos acá en el eje vertical es la la fracción de decaimiento el ranging ratio y de esa en esa manera uno podía ver por ejemplo si el Higgs tenía una masa por ejemplo de 180 GHz el canal donde mejor o el Higgs le iba a gustar decaer emitiendo bosones W y por lo tanto uno podía pensar en hacer una búsqueda más dedicada observando a los bosones W por otro lado si es que el Higgs era bastante ligero y estaba en la escala de los 100 GHz la tasa de caimiento donde mejor se podía ver era en la emisión de un par cuarto del tipo bottom eventualmente el Higgs tuvo una masa 125 donde teníamos la tasa de caimiento a BB barra también a los bosones W a los gluones a los tau a los bosones charm a los z al botón y todos esos canales que eventualmente se fueron se fueron observando y que iban complementando el descubrimiento de que había una partícula que correspondía con las propiedades del bosón de Higgs lo he dicho dentro del mecanismo de Higgs dentro del modelo estándar con una masa de 125.1 GHz para un cierto error debido a los errores experimentales y sistemáticos en la medida entonces de esa manera el hecho de poder estudiar solamente la tasa de caimiento y en este caso la fracción de caimiento de una partícula hipotética nos dio una información bastante relevante y en este caso para poder descubrir lo que era el bosón de Higgs que fue el premio Nobel en el 2003 más o menos con esa fecha en torno a esos años bien entonces ahora cómo relacionamos la tasa de caimiento que vimos en su momento con la amplitud ¿se acuerdan cuando veíamos las tasas de transición y que de ahí habíamos sacado la amplitud de un proceso y esa amplitud venía básicamente expresada en términos de los vértices de interacción entre partículas y los mediadores a través de lo que habíamos nombrado propagador más adelante lo vamos a afundar con más calma pero vamos a ver que existe una relación bastante directa entre la tasa de caimiento y la amplitud del proceso concerniente al sentido aparece que del punto de vista de un proceso de un diagrama una tasa de caimiento la podemos representar de la siguiente manera tenemos la partícula inicial la que se va a desintegrar que va a llevar un cierto momento y va a tener una cierta masa y aquí va a ser una partícula física y esa partícula se va a desarmar va a producir n otras partículas cada una va a llevar su propio cuadrimomento parte de electrones o electron positron muones botones cuatro neutrinos o lo que sea dependiendo del proceso que esté mediando dentro de la de la de la volada azul que está ahí muy bien entonces para eso se desarrolla y en parte con lo que vimos anteriormente pero aquí igual hay varios pasos entre medio pero aparece lo que se conoce como la regla de oro la regla de oro de Fermi para el decaimiento que básicamente nos dice que un diferencial y esto va a ser vamos a ver qué significa que sea diferencial pero un diferencial de tasa de decaimiento viene dado por esta fórmula que está acá que es básicamente cuatro pi dos pi a la cuarta partido por dos veces la masa de la partícula que se desintegra por el módulo cuadrado que teníamos antes y por este diferencial que se le conoce como el diferencial del espacio de fase que es invariante de Lorentz entonces vamos a analizar con más calma la regla de oro que nos relaciona la parte que viene de nuestro laranjiano recuerden aquí tenemos nosotros calculamos eso gracias al laranjiano nosotros medimos eso gracias al experimento entonces estamos coinciliando experimento con teoría que es una de las cosas recuerden que la física es una ciencia experimental bien entonces si nos vamos un poquito al detalle de esta regla de oro como les decía tenemos distintos factores primero que nada teníamos la masa o como fuese la masa que esto del punto de vista está relacionado con la normalización en este caso de la partícula inicial o básicamente la normalización del estado cuántico inicial si se acuerdan en algún momento nosotros hablamos de la normalización y básicamente no nos preocupamos mucho pero para el caso de estas partículas que colisionaban o por lo menos de lo que estamos viendo la amplitud de scattering aparecían las normalizaciones de nuestras partículas en este caso solamente tenemos una partícula y esta partícula está en reposo también entonces en ese sentido su normalización va a estar asociado con dos veces la masa de esa partícula ahora el M módulo cuadrado es lo que nosotros aprendimos más o menos a saber de dónde viene en el contexto del QE de escalar que es la amplitud módulo cuadrado y recuerden que esa vez no le hicimos mucho énfasis pero vamos a regresarnos rapidito si vemos cómo está escrito nuestra amplitud de scattering si se dan cuenta ese índice de Lorentz está contraído con ese índice de Lorentz ese índice de Lorentz está contraído con ese índice de Lorentz y por lo tanto todas las cantidades que están ahí en su totalidad es un objeto que es invariante de Lorentz entonces tenemos tenemos la masa de la partícula tenemos el módulo cuadrado de la amplitud que es un invariante de Lorentz y después tenemos el de phi n que se conoce como el espacio de fase en este caso para n partículas estamos yéndonos al caso general y ese espacio de fase para n partículas también es invariante de Lorentz entonces tenemos una cantidad que en esencia más o menos nos va a dar una cantidad que es invariante de Lorentz porque este término que está acá va a depender especialmente aquí estamos en el marco de referencia de la partícula por eso es 2M pero en principio si nuestra partícula está en movimiento vamos a tener que considerar que nuestra hace caimiento se podría cambiar debido a efectos de dilatación temporal que son típicos cuando tenemos una transformación de Lorentz bien si tienen dudas sobre el módulo sobre la normalización por ejemplo si se acuerdan cuando vimos una normalización en este caso podemos normalizar con respecto a la raíz cuadrada del volumen del espacio de fase tenemos ese factor y cuando hacíamos la integral de esto sobre todo el volumen básicamente nos entregaba dos veces la energía si se acuerdan cuando vimos el tensor de energía momentum esto aparece ahí bastante obvio ese 2G está relacionado con el 2M que teníamos acá simplemente que en un caso estamos en el marco de referencia de la partícula que se desintegra y en el otro caso estamos en un caso un poquito más general donde la partícula tiene momentum lineal distinto de 0 bien por otro lado si nos vamos a la parte del espacio de fase o el diferencial de espacio de fase invariante de Lorentz para la N partícula básicamente eso incluye por un lado la conservación del cuadro y momentum de tal manera que nuestro diferencial tiene un factor que es una delta de Dirac en 4 dimensiones para tiempo y espacio donde estamos considerando bueno en este caso una delta en 4 dimensiones para energía y momentum lineal de tal manera que estamos conservando el cuadro y momentum que existe en el proceso una partícula se desintegra que está en el marco de referencia en reposo básicamente eso quiere decir que la suma de todos los momentum lineales finales va a tener que sumar 0 porque no tenemos momentum lineal inicial y la energía inicial que corresponde a la masa se va a tener que distribuir en las energías que eran las partículas finales básicamente aquí estamos incluyendo la conservación del cuadro y momentum en ese factor y en el segundo factor que es el diferencial de volumen del espacio de fase que es invariante de Lorentz etc. pueden ver básicamente que depende de un diferencial sobre las tres dimensiones del momentum las tres dimensiones espaciales que tiene el momentum dividido por un factor 2 pi al cubo y por un factor 2 por la energía de la partícula yésima de la misma manera que esa normalización es la misma que empieza a aparecer ahí pero asociada a cada una de las partículas de nuestro sistema de nuestro sistema final o sea aquí tenemos que una partícula con momentum P grande se desarma por ejemplo en tres partículas P1, P2, P3 entonces nosotros podemos escribir aquí el caso de nuestras partículas sin ningún problema simplemente tenemos que aterrizar y decir que en vez de ir desde i hasta n vamos a ir desde i hasta 1 bueno hasta 2 3 o lo que sea bien de tal manera que como nosotros simplemente estamos estimando al inicio en la regla de oro lo que es el diferencial de tasa de desintegración si queremos encontrar la tasa de desintegración lo que tenemos que hacer es integrar sobre el diferencial de tasa de desintegración básicamente si tenemos gamma es la integral de gamma y de gamma es la regla de oro para las tasas de caimiento donde básicamente nuestra integral es ahora una integral sobre el espacio de fase de las partículas o sea sobre todas las configuraciones de momentum finales que salen que son compatibles con la física con la conservación de la energía en momentum ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo por ejemplo el mismo caso de consideremos el bosón de Higgs bueno como en parte como tenían la prueba que recién tuvieron prueba el otro día por ejemplo había un problema que era tenía una partícula que se llamaba mayorón en una de las formas que había y esa partícula mayorón le gustaba decaer desintegrarse en dos neutrinos entonces esa partícula del mayorón en el marco de referencia del mayorón es básicamente una partícula con masa MJ que se desarma en neutrinos ¿ya? entonces ¿cuáles son las distintas cuando tenemos que integrar sobre el espacio de fase? tenemos que considerar todas las posibles combinaciones de momentum que puede tener nuestra partícula final como estado final básicamente nosotros podemos tener si tiramos ahí el eje X y decimos eso depende del ángulo teta nosotros podemos tener que el mayorón los neutrinos salen con ese ángulo pero también es completamente compatible que el mayorón se desarme y los neutrinos salgan con ese momentum con ese ángulo teta entonces tenemos que conocer todas las posibles combinaciones de momentum que son permitidas o sea por ejemplo aquí yo estoy diciendo que esto se puede mover así pero imagínense que ahora vamos a ponerlo así como en tres dimensiones también los neutrinos podrían salir hacia afuera de la pantalla y hacia dentro de la pantalla y básicamente nosotros estamos considerando todas las configuraciones que ocurren en una esfera ¿no? entonces de esa manera esa integral el d phi n la integral del d phi n está implícitamente incluyendo todas las configuraciones de momentum finales que son compatibles con el decaimiento de la partícula con masa m grande entonces eso es lo importante y por lo general siempre van a existir simplificaciones o sea no piensen de que un cálculo es súper difícil integrar sobre el espacio de fase porque como bien vimos en el caso que recién le estaba mostrando de un mayorón que decaiga así o decaiga así o decaiga así o decaiga así básicamente son todo equivalentes y básicamente va a salir un factor relacionado con 4 pi debido a que todas las configuraciones son básicamente las mismas porque en el marco de referencia del mayorón no hay ninguna diferencia y todos los decaimientos son isotrópicos en ese caso bien entonces vamos a hacer un ejemplo o sea vamos a decantar la fórmula general al caso donde tenemos el decaimiento a dos cuerpos simplemente que es el caso más simple ya que el decaimiento de una partícula a un cuerpo no se considera decaimiento entonces en este caso tendríamos que el diferencial de tasa de caimiento básicamente sería al igual que antes el factor de 2 pi a la cuarta de la regla de oro partido por el 2m por la amplitud módulo cuadrado que todavía no la hemos calculado ya se la vamos a calcular más adelante simplemente ahora estamos analizando la cinemática detrás del decaimiento de dos cuerpos por la conservación del momentum del cuadrimomentum que en este caso es el cuadrimomentum inicial de nuestra partícula menos la suma de los momentum finales que en este caso sería la P1 y la P2 y después vendrían los los diferenciales del espacio de fase invariante del orden para las únicas dos partículas que están de salida que sería la P1 y la P2 entonces básicamente sobre esto nosotros tenemos que calcular lo que sería la tasa de decaimiento y eso sería equivalente a integrar sobre estos diferenciales de volumen bien entonces si nos damos cuenta cuando integramos una de las cosas entretenidas aquí es que tenemos una delta de Dirac y cuando tenemos una delta de Dirac cuando integramos sobre alguna de las variables que está dentro de la integral de Dirac o sea sobre la delta de Dirac nos permite eliminar algunas de las integrales ya que como bien saben o por lo menos espero que sepan la integral por ejemplo de f de x de la delta de Dirac de x menos x cero sobre de x eso es f de x cero es una de las propiedades de la delta de Dirac entonces por ejemplo si nosotros estamos integrando sobre una función que depende de tres variables bueno por ejemplo x vector y nosotros estamos integrando sobre x vector menos x cero vector por de tres x o que vale a de x de y de z por ejemplo si estamos cartesianos esto nos daría la función evaluada en el vector x cero ya ahora cambian los x por momentum y de esa manera nos va a servir para poder reducir uno de estos factores por ejemplo de la delta de tres dimensiones en momentum vamos a hacer el cálculo explícito entonces entonces nosotros tenemos que el ancho de caimiento como bien veíamos estos pi a la cuarta partido por 2m por la amplitud módulo cuadrado y después venían la delta en cuatro dimensiones que yo la voy a dividir de una vez en la delta en la energía por ejemplo bueno en este caso sería la energía de uno menos e dos y la delta en momentum lineal que sería menos p1 menos p2 recuerden que estamos en el marco de referencia en reposo y por lo tanto p inicial es igual a cero vector y después vendría lo que era el diferencial del espacio de fase de cada una de nuestras partículas p1 partido por 2pi al cubo 2e1 e3 p2 partido por 2pi al cubo por 2e2 ya entonces nosotros nosotros podríamos antes de de hacer la integral total nosotros hacemos esa integral equivale primero a integrar sobre lo que está ahí por d3p1 o ni d3p2 y si se dan cuenta como tengo una delta la delta nos está diciendo que p1 tiene que ser igual a menos p2 lo que implica esa delta de la que está ahí entonces de esa manera nosotros simplemente por integrar sobre p2 lo que vamos a hacer es eliminar ese diferencial porque eso va a implicar que cada vez que aparece p2 tenemos que poner p1 o menos p1 en este caso ya entonces de esa manera nosotros hemos reducido un montón nuestros diferenciales debido a que la delta de Dirac la podemos sustituir por este caso entonces en este caso nosotros tenemos la delta de 3p1 que viene siendo en coordenadas esféricas 2p1 cuadrado de p1 por el diferencial de ángulo sólido que es la parte que más o menos es como seno de teta de teta por de fi o que igual a decir que es de con seno de teta por de fi que son los ángulos por los cuales los movendums salen y toda la parte donde aparece e2 e2 ahora va a ser la raíz cuadrada de p1 cuadrado menos o sea más m2 al cuadrado porque p1 es igual o p2 perdón es igual a menos p1 ya entonces ahora todos los e2 que le puse una estrellita significa que son las energías evaluadas en p1 o menos p1 como lo tenemos acá entonces básicamente lo único que hemos hecho es sacar ventaja de que existen las deltas de Dirac y eliminar de una vez todo un diferencial o sea toda una de las integrales de el volumen en p2 para dejar solo la que depende de p1 que es lo que tenemos que estaba mostrando acá bien entonces de esa manera aún nos queda esta delta de Dirac y como ya más o menos nos pueden ir intuyendo si tenemos cada delta de Dirac nos puede servir para eliminar un diferencial y acá tenemos ya sea el diferencial en p1 y el diferencial en ángulo sólido bueno que esos son dos diferenciales básicamente pero más o menos podemos intentar utilizar la delta de energía para eliminar por lo menos alguno de ellos bien entonces simplemente de encontrar el valor de la delta de energía si se dan cuenta básicamente para que la delta se satisfaga nosotros necesitamos que eso sea igual a cero el argumento dentro de nuestra delta simplemente si nosotros decimos que la delta de energía implica que m menos e1 menos e2 que depende de p1 más p2 y dentro de e1 hay un p1 vamos a sacar la información sobre cuánto e1 y por lo tanto cuánto vale el valor del momentum final de la partícula 1 y en este caso va a depender básicamente de las masas de las partículas iniciales y de las partículas finales o sea básicamente en el caso del decaimiento de los cuerpos lo que determina muchas de las cinemáticas son simplemente las masas de las partículas entonces en el caso por ejemplo en el caso del marco de referencia en el que estaba de uno de los problemas que no es el mayorón o había otro que era la acción que se integraba en dos fotones como los fotones tienen masa cero estos términos desaparecían y básicamente nos quedaba la masa a la cuarta raíz cuadrada era la masa cuadrada partido por todo M entonces básicamente nos quedaba un medio de la masa cada fotón se llevaba la mitad de la energía o sea como había energía total M cada fotón se llevaba un medio de M en forma de momentum y energía de esta parte bien entonces de hacer ese análisis y por lo tanto que ustedes vean que resolviendo esto para T1 van a poder simplificar esa expresión van a terminar obteniendo que el diferencial de tasa de caimiento es simplemente un medio partido por 32 pi cuadrado aquí muchos de los pi se empiezan a cancelar aquí muchos de los pi se empiezan a cancelar porque aquí tenemos un pi al cubo y aquí tenemos un pi a la cuarta dos pi a la cuarta se empiezan a cancelar un montón de esos factores y a lo que me refiero es que el diferencial básicamente va a ser uno partido por 32 pi cuadrado por el módulo cuadrado de la amplitud que todavía no la hemos tocado por el valor absoluto o el módulo del momentum uno partido por la masa al cuadrado por el diferencial de ángulo sólido del momentum uno ahora bien en principio la amplitud módulo cuadrado en el marco de referencia de nuestra partícula como ya les decía si simplemente está cayendo dos cuerpos no hay una correlación cualquier configuración de momentum le da lo mismo es equi probable con respecto a la otra ya que simplemente como una flecha sale en la otra dirección yo la puedo cambiar y no me va a cambiar el valor de la tasa de caimiento entonces en ese sentido integrar esto esto que está acá no depende del ángulo no depende del ángulo de phi1 y por lo tanto integrar es bastante trivial ya que al integrar esto el módulo del vector tampoco depende del ángulo la masa tampoco depende del ángulo básicamente esto nos va a tirar un factor 2pi o sea 4pi que es la integral de ángulo sólido recuerden que la integral sobre el ángulo sólido es 4pi y por lo tanto una tasa de caimiento en el caso del decaimiento de dos cuerpos es básicamente 1 partido por 8pi cuadrado por el módulo cuadrado por el momento módulo del momentum 1 partido por la masa al cuadrado y eso simplemente nos queda que si nosotros conocemos cuánto vale el módulo al cuadrado de nuestro de nuestro proceso podemos sacar la tasa de caimiento bastante directa ya que el momentum de las partículas de una de las partículas viene determinado por las masas de todas las partículas y la masa inicial de nuestra matícula objetivo la conocemos también muy bien entonces ejercicio para que ustedes practiquen también y no se no se queden con con la idea de que son fórmulas nomás y que básicamente en el momento que me lo pregunten evalúe listo el que vean cómo funciona la cinemática en el caso de dos cuerpos que es lo que estábamos haciendo recién o sea reproducir el cálculo y hacer el cálculo en el caso de el decaimiento a tres cuerpos el segundo caso es mucho más difícil porque tiene una partícula más pero si se puede reducir de manera bastante simple muy bien entonces con eso dejamos la clase de hoy continuamos el miércoles con más de física partícula entonces bueno si hay duda pregunta ya saben y paro la grabación por ahora vamos a ver